I want it all said I want the world, yeah I want the world, I'm coming and getting, don't care what you heard Y Aram habla de su nuevo proyecto, Aram ha revelado en la revista 0312, donde realizó una entrevista y sesión de fotos Una de las cosas que compartió es que veremos un próximo lanzamiento musical Va en gran medida en la dirección opuesta a Indigo, pero no es solo alegre y divertido Cuando la gente me ve piensa que soy una persona muy seria, amable y simpática Pero no soy solo eso, hay muchos aspectos de mí que no son tan serios También me gusta hacer reír a la gente Beat Hit Music podría estar pensando en adelantar el lanzamiento de la música de Aram por el inicio de su servicio militar Así que podremos escucharlo antes o al momento de ingresar al ejército en Corea del Sur Y la actriz Haneun Jin sufrió un desperfecto en la alfombra roja de unos premios Durante su aparición en los Blue Dragon Film Awards, celebrado el 24 de noviembre La actriz Haneun Jin experimentó un pequeño percance Afortunadamente los MC de la alfombra roja ayudaron rápidamente al artista con el mal funcionamiento Mostrando profesionalismo Ese día Haneun Jin caminó hacia la alfombra roja con un vestido plateado valorado en 100 millones de wons La actriz siguió el procedimiento posando frente a la prensa Manteniendo varias poses durante aproximadamente un minuto Aunque su vestuario se había deslizado ligeramente hacia abajo Dejando al descubierto parte de su ropa interior Los MC de la alfombra roja pronto se acercaron a ella y le informaron del mal funcionamiento Después los MC levantaron sus tarjetas de referencia para cubrir a Haneun Jin A quien le dio un momento para arreglar su vestido Mientras Haneun Jin compitió en el premio de la mejor actriz novata en los Blue Dragon Awards número 44 Pero el premio fue reclamado por Gomin C de Zumblers Y Good Morning America bajo fuego por faltarle al respeto a Epifen en televisión A principios de este año Epifen apareció en la película animada de Ping Pong Baby Shark Big Movie Dándole voz a una banda de K-Pop También apareció en la película El grupo también lanzó una canción para la película titulada Kid Swimming The Road Como parte de las promociones de la película El grupo fue invitado a asistir al desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's En la ciudad de Nueva York Como invitados en la carroza Baby Shark Donde se volvieron virales por su interpretación de Baby Shark Los fans quedaron aún emocionados Cuando se anunció que Epifen aparecería en Good Morning America Pero varios momentos durante la transmisión Enojaron a los fans Antes de la actuación el grupo fue entrevistado por dos reporteros de ABC Yuyu Chang y San Champion Después de que la presentadora Yuyu Chang presentó brevemente al grupo Pronunció mal Epifen llamándolos Ipen Durante la entrevista se le preguntó al grupo sobre su gira en Estados Unidos Y su aparición en la película Baby Shark Y Jake y Jay respondieron Aunque el micrófono de este último no funcionó En un momento dado Yuyu Chang Que es coreano estadounidense Comenta que su inglés es mucho mejor que mi coreano Yuyu Chang luego vuelve a decir incorrectamente el nombre del grupo Mientras presenta su canción llamándolos Empen esta vez Además del mal trabajo de la cámara durante el programa La cuenta de Good Morning America X También habló incorrectamente sobre el grupo Al publicar un clip de entrevistas ahora eliminado Llamando erróneamente a su nuevo álbum Orange Blood Blood Orange Una queja de muchos fans Con la cobertura de grupos por parte de los medios occidentales Es la falta de investigación Que parece tener lugar En más de una ocasión Los programas de televisión han informado Incorrectamente datos básicos Sobre grupos que se podrían encontrar Haciendo una búsqueda en internet Aunque aparentemente yo también lo decía mal Creo que ellos dicen algo como A continuación te dejo como lo dicen ellos Tenía que buscarlo Yo tampoco me quería quedar con la duda O creo que es en Hypen ¿Y el grupo de chicos que se ha captado peleándose en el escenario? Muchos grupos han enfrentado peleas Pero un grupo fue mucho más allá Peleándose en público Durante el episodio De J Friends Jejung Lee Min-ho De Xinhua Apareció como invitado Y abordó el rumor sobre su legendario grupo Jejung mencionó rumores de Xinhua Que se metía en peleas físicas Lo que Min-ho confirmó de inmediato Para demostrarlo Min-ho compartió el momento En el que los pillaron Peleándose en público Min-ho recordó un incidente en el que El ensayo de Xinhua de repente tomó un giro violento Dijo Estábamos en el ensayo y escuché Que golpeaban a alguien Estaban peleando en público Como era un grupo muy conocido que peleaba en público El resto de los integrantes rápidamente Lo sacaron del escenario Reveló la razón por la que un miembro golpeó a otro en público Haciendo reír a todos Min-ho explicó Un miembro eructó Y al otro no le gustó Debido a que la reacción Parece exagerada Min-ho y Jejung Dieron contexto sobre cuán Entre comillas sensibles Son los idols en los ensayos matutinos A pesar de que solo dos miembros pelearon Todo Xinhua estaba En un gran problema Por su pelea pública Y este idol novato Aprendió el lenguaje de señas Para hablar con sus fans Cuando Timing TheShiny Conoció a idols novatos Que se inspiraron para debutar gracias a él Uno mencionó haber hablado lenguaje de señas En la primera firma de fans de su grupo Todos quedaron impresionados Incluso Timing Este idol era fuma De Antim Reveló que había aprendido por sí mismo Los conceptos básicos del lenguaje de señas Para hablar cómodamente con los fans Su arduo trabajo dio sus frutos Pensé que podía ayudar Cuando conociera a mis fans Entonces aprendí Los verdaderos conceptos básicos Buscándolos en línea Reveló Fuma En la primera firma de autógrafos De Antim Fuma hizo feliz a un fan Al hablarle lenguaje de señas Además de que Fuma Hizo que ese fan Se sintiera visto Su acto reflexivo Hizo que otros fans Se sintieran igual de cálidos Y RM de BTS Y Karina de Spa Estuvieron juntos En un evento Esto porque fueron invitados Al evento de W Korea Pero lo que llamó más la atención De RM Es que en uno de los videos Se puede ver que RM Y Karina Estuvieron sentados En la misma mesa Durante la gala Del W Korea Y estuvieron platicando Bastante rato Por lo que es posible Que sean amigos O esto es lo que están diciendo Los medios Otra de las cosas Más interesantes Es que cuando Abraham pasaba En la alfombra roja Se confundió de camino Y uno de los asistentes Le indicó Cuál era el camino correcto Lo que fue Muy cómico Aunque recordemos Que el concepto De este evento Era que muchos Se sentaran Aleatoriamente Con otros artistas Y posiblemente Solo estuvieron Platicando De manera amistosa Pues estaban juntos Y ni modo De estar con las caras largas Pero tú ¿Qué opinas? ¿Será que eran amigos ya? ¿O se hicieron amigos ahí? ¿Qué opinas?